Empezamos hoy con un reto que era poner en valor todo el trabajo que desde las instituciones, muchas de las personas que estamos en Podemos, llevamos trabajando unos años. Estamos en un año crucial y creíamos que era especialmente importante encontrarnos en espacios en los que compartiéramos con el resto de territorios, con el resto de cargos públicos, con el resto de las experiencias que cada uno de nosotros y nosotras hemos vivido en las instituciones para beber de esa experiencia, de esa experiencia que en definitiva ha supuesto en muchas ocasiones un cambio casi revolucionario en las instituciones. Al final se ha demostrado que con gobiernos de Podemos no solamente sigue funcionando todo, sino que funciona mejor, que se puede minorar la deuda, como se ha hecho en Madrid, se ha disminuido en un 20%, y que se puede también incrementar el gasto social. Hemos conseguido muchas cosas, pero no hemos de conformarnos con lo logrado. Por eso tenemos que seguir aprendiendo, formándonos e instruyéndonos en el desempeño de la acción política, precisamente más que nunca en el momento actual. Creo que espacios como estos, que hacen más fuertes a nuestra organización, que nos hacen crecer, que nos hacen tener más capacidades y afrontar con mejores posibilidades el futuro, que son buenos para Podemos y por lo tanto son buenos para el cambio político en nuestro país. Todas esas cosas que hemos demostrado, las instituciones, pues hay que amplificarlas, tenemos que ir más allá, porque después de mayo de 2019 habrá miles de concejales y concejalas de Podemos en este país. Altajo y a por ellos. Gracias. 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 Gracias.